Hola que tal, el día de hoy vamos a hacer polos estampados y lo primero que vas a tener que comprar es papel transfer o papel para estampados eso lo encontré en Wong o en Tailoy, un polo sin diseño, una computadora y una impresora no te olvides de leer todas las instrucciones para que no te equivoques y te pueda salir bien tu diseño lo segundo que vas a hacer es buscar en Google, en cualquier buscador, una imagen con fondo transparente o PNG este PNG es una imagen que atrás salen como unos cuadraditos grises y blancos y eso hace que la imagen sea transparente y que cuando la imprimas atrás no salga ningún fondo blanco lo que yo hice fue hacer mi propio logo de la sirenita ya que me gustó que mi polo sea un poco más personalizado y lo edité en esta página que se llama ipiki.com y es una página muy útil ya que puedes editar tus fotos y también puedes hacer diseños y puedes ponerle fondo transparente también cuando ya tengas tu imagen la vas a enviar a imprimir pero primero vas a poner en opciones y vas a cambiar algunas cosas como por ejemplo el tamaño del papel tiene que ser A4 porque es el mismo tamaño del papel transfer también vas a ponerlo en versión espejo para que no salga al revés y también vas a poner la opción para que la tinta salga full, para que salga mucho más color si quieres puedes empezar con un papel blanco de prueba para ver si te gustó tu diseño y si no puedes volver a intentarlo hasta que te salga y ahora si usar el papel transfer una vez que ya tengas tu imagen impresa la vas a cortar y la vas a poner al revés o sea mostrando los cuadraditos rojos para arriba luego con una plancha muy caliente vas a pasar por toda la superficie hasta que esté caliente y tienes que esperar 30 segundos cuando ya estén los 30 segundos vas a dejar de lado la plancha y vas a esperar hasta que esté completamente fría y ahora si ya puedes retirarlo como si fuera un sticker dejarlo secar y ya tienes tu polio estampado te recomiendo que lo laves al revés y si quieres volver a plancharlo que lo planches con el mismo papel transfer para que el calor no le haga daño y ahora si ya tienes tus polos estampados y listos para poder ser regalados o poder ser usados por ti misma este ha sido un video colaborativo con mis amigas Adri Mani y Daniela Costa Daniela tiene un canal de moda y de belleza donde puedes ver un montón de tips y outfits para el día a día y Adri tiene un canal especialmente para el pintado de uñas y así puedes inspirarte para hacértelos tú mismo en la descripción del video pondré sus links para que puedan chequear sus videos y puedan suscribirse a sus canales ya que son muy buenos e innovadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!